¿Cómo le va? Bienvenidos, esto es Diario de Totoras. Edición de jueves 26 de septiembre de 2019, una jornada desde lo climático maravillosa en la ciudad de Totoras. Pero además con mucha actividad, con mucha acción. En este momento en el Centro de Cultura muchísima gente, porque hay una película, hay una actividad de Mujeres en Ronda Totoras. Hoy hubo remate, un día histórico para AFA porque fue un remate récord por la cantidad de haciendas. Y además un día histórico porque por primera vez AFA, por la mañana, algo tradicional. Un remate televisado por el canal rural, satelital. Pero por la tarde AFA innovó en hacer su primer remate televisado por su canal YouTube. Nosotros fuimos viendo segmentos en vivo por las frecuencias de televisión. Hoy estaremos viendo y escuchando notas, reportajes. Pero hubo mucha gente a la mañana en la sociedad rural. Unas instalaciones que habían quedado excelentes, preparadas para esta ocasión. AFA y un remate récord de haciendas, según lo que marcaron sus autoridades. Hablamos con Gustavo Durante, que es el gerente del Centro Regional 4 de AFA. Y con Jorge Peteta, quien veían en imagen, que es el presidente de Agricultores Federados Argentinos. Un día muy importante para la producción ganadera de la región. Ahí hablaba Gustavo Durante, que llegó a Hacienda de por lo menos 200 kilómetros a la redonda. AFA está teniendo una muy buena influencia en este tema de la producción ganadera. Y agradecemos también la confianza que nos da para que gente de aquí, de la zona y de la ciudad, podamos también trabajar desde lo televisivo en estas apuestas que hace Agricultores Federados Argentinos. Así que también agradecemos esa cuestión. Hoy veremos un material periodístico. Echaremos las palabras, las notas, explicando todos los detalles. Además, se firmó un importante convenio con la firma PLA de Las Rosas. Bueno, todo eso lo iremos, por supuesto, viendo durante la semana. Mañana haremos sábado total. Recuerden, mañana viernes, 20.30. Pegadito al bingo el programa de Gerardo, porque el sábado se corta la luz. Pero mañana va en vivo. Después se repite el fin de semana. La temperatura hoy volvió a picar en 30 grados. La mínima, solo 14. Realmente un día espectacular de verano, digamos, la jornada. Los próximos días también, temperaturas altas. Anuncian 27 grados para mañana, 13 de mínima. Sube el sábado, mucho sol, 29.15. Y el domingo, 33.22, otra jornada fantástica. El domingo donde se cierra el torneo clausura de la Liga Totorense. Ahí ya se conocerán quiénes van a jugar la liguilla. Y, bueno, se espera por el rival de Totoras Juniors. Uno de los tres ya semifinalistas del año. Farmacia Garela, Avenida Maipú, 1090. Teléfono 03476 1560 1545. Hasta el 30 de septiembre está de turno Farmacia Garela. Desayuno, hay otra opción. Te presentamos el proyecto Los Nos. Una fórmula por la familia y por la vida. Esto será mañana. Nos invitan y ahí estaremos con la Cámara en la conferencia de prensa de una de las candidatas a diputadas del partido Nos, que está en las próximas elecciones generales de la Argentina. El 27 de octubre llega la candidata a diputada nacional por Santa Fe de Nos. Esto va a ser mañana, allí en la Comunidad Redentor. Frente a la Plaza 25 de Mayo agradecemos la invitación. Estaremos presentes, por supuesto, mañana a las 9 de la mañana. Mañana, perdón, el sábado esto es, el sábado, a las 9 de la mañana. El sábado también hay una jornada de esterilización gratuita. Esto sucede el último sábado de cada mes. Lo organizan la ONG Totoras por los Animales y la Municipalidad de Totoras. Es uno de los temas mejores resueltos que tiene la ciudad, por más que uno a veces escuche críticas y a veces desmedidas de los animales en la calle. Bueno, de no haber existido una productora de animales en Totoras que nos concientizó a los ciudadanos, al Estado, a los concejales, al Ejecutivo, a todas las familias, barrio por barrio, que soñó con un quirófano móvil, que lo logró por muchas gestiones y especialmente lo lograron por esa gestión con el senador que terminó cediendo este quirófano móvil que les permite hoy ir, no solamente a cada rincón, a cada barrio de la ciudad, sino a cada localidad del departamento hiriondo. Es ya un proyecto regional que surgió, que se gestó, que se ejecuta desde Totoras. La verdad que es un tema importante, que hay cosas todavía por mejorar, hay decisiones políticas que todavía faltan, puede ser, pero Totoras realmente, en el control de la superpoblación animal, de la única manera ética y sustentable, ha marcado punta en la región. Y es bueno decirlo y es bueno que todos lo sepan. Convocatoria de bioquímicos y bioquímicas de Totoras sobre la región. Hay tiempo hasta mañana para presentar el currículum vitae. Hay que enviarlo a empleo, arroba.totoras.gov.ar, con copia a juventud, arroba.totoras.gov.ar. La jornada de esterilización, no lo dije, es en el garage de la municipalidad, pero andá y anotate mañana en la mesa de entrada de la municipalidad para hacerle la cosa más sencilla al grupo que organiza. Las imágenes del arbolado público en la ciudad de Totoras, porque han trabajado mucho en este tema, desde la municipalidad, y esta acción desde la municipalidad de Totoras con el arbolado público en el combate de una de las cuestiones que realmente generan preocupación en la gente. La municipalidad llama concurso de precios para la provisión y colocación de 84 lápidas, 86 por 58,50, aproximadamente 20 metros lineales de soca a los 16 centímetros de altura, todo en mármol, travertino, cortado al agua y pulido de 2 centímetros de espesor. Su apertura tendrá lugar el 8 de octubre a las 11 y cuarto de la mañana en la sede municipal. El Tebingo de la Escuela Especial será el próximo 6 de octubre, todos invitados. El Bingo es de la Escuela Especial, pero tendrá lugar en el salón del Club Atlético Totoras Juniors, que es lo importante. En el Club Atlético Totoras Juniors, este Tebingo de la Escuela Especial de la ciudad de Totoras. La Peña La Estrellera es el 5 de octubre, faltan un par de días todavía, pero ya te lo anunciamos. Volvemos al tema de los árboles, que te cuento el motivo de esas fotos. El Área de Arbolado Público de la Municipalidad informa que se está procediendo a la extracción de tilansia usneoides. Lo leo despacio porque así es la descripción que hicieron de la Municipalidad, conocida como Barba de Viejo. Por eso decía que es un problema latente en Totoras y está preocupando y la Municipalidad lo está llevando adelante. La solución o el paliativo a esta Barba de Viejo. Esto es en la plazoleta Manuel Belgrano, Nueve Julio y Las Heras. Esta planta es una epífita, es decir, que usa otros árboles como sostén, dificultando su normal desarrollo. Una vez retiradas, se coloca sulfato de cobre, un producto inocuo que impide su crecimiento posterior. Los trabajos continuarán luego en los bulevares y esta prueba en la plazoleta Belgrano para resolver el tema de la Barba de Viejo. Ahí estaba la explicación de la Municipalidad de Totoras. Seguimos repasando información, está Cristian en los controles, como siempre hacemos con él todos los días, nuestro diario de Totoras. Budanceras presenta Ombilia, Teatro Danza de Expresión Folclórica. Esto está pasando en este momento. Estaba llegando muchísima gente porque lo organiza el Instituto Terciario de la Escuela de Comercio. Ya estaremos hablando con Agalía Corrali, que está haciendo un gran trabajo allí al frente del Terciario de la Escuela de Comercio. Hoy llega esta obra de teatro muy importante, de Escena Santa Fecina, al Centro Cultural Sarmiento. Esto es en el día de hoy a la hora 20. Ombilia Mudanceras llega aquí al Centro Cultural. Es una muy buena posibilidad para ver buen teatro 8 y 10. En este momento estamos haciendo en vivo nuestro noticiero. Tenés tiempo de acercarte al Centro de Cultura. El 30 de septiembre, 9 y 10 de la mañana, entregan semillas Pro Huerta del INTA. Pro Huerta, semillas gratis, que las provee el INTA Pro Huerta. Esto es en la Acción Social de la Municipalidad. Las oficinas de Acción Social están en el albergue para delegaciones de la ciudad de Totoras. El último domingo de cada mes, Mujeres en Ronda Totoras presenta cine. Cine específico, en este caso la obra Lanís. La entrada es gratis y hay además venta de comida. Organiza Mujeres en Ronda Totoras. Esta obra Lanís, que está realmente muy buena, llega el próximo domingo a la esquina. Espacio de Encuentro a las 6 y media de la tarde. Linda hora, domingo a la tardecita y luego, por supuesto, charla, debate Lanís. Es una obra, es una película muy especial, creación de otra mujer, directora y productora. Anaí Berneri es argentina. Se convirtió en 2017 en la primera mujer cineasta de habla hispana y segunda en la historia en Ganar la Concha de Plata, a la mejor directora en la edición 65 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su película Lanís, que es la película que el domingo se llevará a cabo en Totoras. Patricelli anuncia su próximo remate. Será en la... Están buscando, está el lugar por confirmar, pero será en la primera semana de noviembre. El remate de la firma Patricelli, remates garantizados, remates rurales de la firma Patricelli. Luis Patricelli, que además tiene negocios inmobiliarios, la posibilidad de comprar un lote, de alquilar, como en este caso, está ofreciendo un departamento en Rosario, excelente ubicación, zona Callao y San Lorenzo. Está alquilando departamentos en Totoras, casas en Totoras, en distintos lugares de la ciudad. Lotes también a la venta, locales comerciales, bueno, acercate. Una firma de confianza, así están, para atenderte y asesorarte. Sol, Luis, todo el equipo de Luis Patricelli, que te repito, hizo un remate hace poco en el tradicional lugar de los remates, allí en calle Falucho. El próximo remate, lugar a confirmar, pero será en la primera semana de noviembre, será seguramente un remate de despedida de año de Luis Patricelli. Lo que necesites para tu casa lo encontrás, pero además, como siempre, la característica de Patricelli, la muy buena máquina agrícola que pone a la venta. Veíamos recién el menú de arco iris, pero antes te cuento lo que veremos hoy. Brandon Prealis, veíamos en imagen, hizo su nota, el hombre relator deportivo. Ya relató dos partidos de fútbol, es una grata promesa del periodismo deportivo y está haciendo la pasantía aquí. Y con él, fuimos hasta el Colegio San José para hablar con la directora del colegio, justamente de este proyecto del colegio, que son las pasantías, o los proyectos de inserción laboral. Y ahí veremos fotografías de todos los chicos pasantes en cada uno de los lugares de Totoras. Una buena experiencia, son tres semanas, tres semanas y está bueno, porque terminan de confirmar cuál es su orientación. Felicitamos a Brandon, es su último día de la pasantía. Mañana realmente lo valoramos, lo recordaremos como a cada uno de los chicos que en los últimos años han pasado tres semanas con nosotros, con Cristian, con Gerardo, donde les habla, aquí en el canal y en la radio. Esperemos haber servido, haberlos ayudado en esta decisión de cuál será su estudio terciario universitario. El menú de Arcoiris, te decía, preparan algo rico todos los días. Todos los días cocinan muy bien las maestras de Arcoiris para mañana, viernes, despiden la semana con arroz tibio con vegetales, el menú saludable y el menú tradicional, que es espectacular. Anda y probalo, once y media ya están las bandejitas. Anda rápido porque esto se agota. Plancha de huesada al champiñón con papas. ¿A dónde vas a cocinar eso un viernes al mediodía? Date un gusto, almorzá bien mañana. Anda Arcoiris, muy económica la vianda, menos de 100 pesos. Nos vamos a la pausa con este proyecto, Cristian Eco Botella. La Fiesta Nacional de la Leche se compromete con el medio ambiente y desde hoy en adelante, a través de nuestro canal, de las redes sociales, del canal, de todos los medios de comunicación, presenta este video que armaron desde la Comisión de la Fiesta para concientizarnos y para invitarnos a participar de este proyecto. El proyecto denominado Eco Botella. Lo vemos. La mayoría de productos que compramos y utilizamos poseen plástico. El plástico lleva mucho tiempo en degradarse, por lo que supone un impacto en el medio ambiente si no es desechado de manera correcta. Como opción, para la reutilización de residuos plásticos o residuos que poseen algún porcentaje de plástico, apareció el Ecoladrillo. El Ecoladrillo consiste en botellas plásticas de menos de 3 litros rellenadas con cualquier tipo de residuos plásticos y papel aluminio. Una vez terminado, puede servir como aislante acústico, térmico y antisísmico. ¿Cómo hacer una Ecoladrillo? Lavar, secar la botella y guardar su tapa. Ponerla en lugares estratégicos para que en vez de arrojar los residuos plásticos a la basura, los arrojen en la botella. Cuando tengamos residuos plásticos, papel aluminio, friselina, bolsas, vinilos, bandejas descartables, papeles de caramelos, corchos sintéticos, hilos de plásticos y muchas cosas más, los podés colocar y compactar dentro de la botella. Hay que asegurarse que los desechos que ponemos en la botella estén limpios y secos. No usar residuos orgánicos ni pilas. Por último, con el material en su interior bien compactado, cerrar la tapa y ya disponemos de un Ecoladrillo. Desde la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Leche, decimos presente, hacelo desde tu hogar, podés ayudar y ayudarnos. Dale, animate. Ricardo Lubeña Un amigo Amoblamientos de cocina en general Estándar y a medida ¿Necesitás un mueble para tu casa? Ricardo Lubeña te lo soluciona Comunicate 15 60 96 31 Su consulta no nos molesta Amoblamientos de cocina en general 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 ¿Sabías que con la tarjeta Visa de Banco Coinax podés aprovechar descuentos y cuotas sin interés en los principales comercios de nuestra región? Son tantos los beneficios que hasta te armamos un club, el Club Coinax. Pedilas ya desde www.bancocoinax.com y empezá a ahorrar. También podés hacerlo en nuestra sucursal 9 de julio 1380. Maxi Kiosco de Germán Rojas, la mesa más rica de facturas está allí. Llama a 03476 1569 7922. Tenés lo que buscas. Todo lo encontrás allí. Maxi Kiosco de Germán Rojas. Viandas, panificación, pizzas, golosinas, cigarrillos, bebidas. Todo en un solo lugar. Maxi Kiosco de Germán Rojas. Te esperamos. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad. En Avenida San Martín 1169. Teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Con Cablevisión Flow disfruta del mejor entretenimiento. Podés mirar la tele en vivo, películas on demand y series completas. Cuando, donde y como quieras. En tu celu tablet o compu. Por ser cliente de Cablevisión, tenés Flow un mes gratis. Activa tu cuenta en cablevisiónflow.com.ar y descargate la app Cablevisión. Farmacia Salvucci. 9 de julio, 1263. Teléfono 460-169. Siempre dispuestos. Perfumería, herboristería, todos los productos Procer para la protección deportiva y rehabilitaciones. Farmacia Salvucci. Gente amiga al servicio de la comunidad. Descubrí un mundo de sensaciones con el nuevo aceite de oliva virgen extra Zanoni de la familia de alimentos de AFA SCL. Medio siglo de logros. Medio siglo persiguiendo nuevos objetivos. Medio siglo apostando al trabajo, la producción y al país. Alfredo Criolani e Hijos Sociedad Anónima. Pasión, compromiso, historia. Vamos por más. Atilra, seccional Totoras. Junto a los trabajadores lácteos y a toda la ciudad. Atilra, seccional Totoras. Siempre trabajando para sus asociados y la comunidad. La Asociación Mutual del Club Atlético Totoras Juniors te ofrece Credizumo. Créditos para consumo de libre disponibilidad. Te presentamos Credizumo, la nueva línea de fomento de consumo y ayuda económica de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados del Club Atlético Totoras Juniors. Vas a poder adquirir bienes, productos o servicios en una red local de comercios adheridos de manera rápida y con mínimos requisitos. Comunicate al 03476 460 567 o dirigite a las heras 1177. Solicita hoy tu crédito de consumo y cumplí ese proyecto que tenés en mente. En Tambos de Carlos Fontana ya llegó la marca Nutribon. Alimentos para perros y gatos. Te los llevamos a tu casa. Bolsa desde medio kilo hasta 20 kilos. Llámanos 155 34 385. Precios especiales para despensas, granjas y autoservicios. Llámanos 155 34 385. Nutribon llegó a Totoras y lo tiene Tambos en Bolivar Belgrano 872. Estudio jurídico del doctor Rodrigo Alcalde. Para consultas, 462 609 o al celular 156 61 410. Atendemos en Chacabuco 1753. Estudio jurídico del doctor Rodrigo Alcalde. Totoras. Centro Empleado de Comercio. Siempre bregando por sus asociados. Saavedra 997. Teléfonos 461 439 156 37 653. Centro de Empleado de Comercio de Totoras. Siempre pensando en sus asociados. Grupo Ambrogio, brindando servicios en cada rincón de la ciudad. Tres estaciones que ofrecen todo lo que necesitas para tu vehículo. Buenos espacios para disfrutar gratos momentos las 24 horas. Grupo Ambrogio, acompañando el crecimiento de la ciudad y su gente. Volvemos al estudio con estas imágenes maravillosas. Y así son las fiestas de ellos. Que disfrutan y también muy cómodos los mayores, los familiares. La verdad que la pasan muy bien. Es un lugar fantástico. Colorín Colorado, donde contratar así Gustavo Zullivan Romina, nuestros amigos, en su local de Avenida San Martín. Ellos tienen todo preparado, te van a dar la fecha, te brindan todas las comodidades para pasar una fiesta maravillosa en este local hermoso que está ahí en la calle Pellegrini de la ciudad de Totoras. Hoy hubo sesión del Consejo Municipal. Por supuesto, estuvo como siempre la Cámara de nuestro canal. En una sesión extensa, hoy cerca de dos horas de duración, con muchos proyectos, con mucho debate, con proyectos aprobados por unanimidad, con proyectos con votaciones divididas, con proyectos que salieron, con proyectos que no salieron, con respuestas del Ejecutivo que alcanzaron, con respuestas del Ejecutivo que no alcanzaron, según los concejales, que crearon debate, debates que estarán abiertos. Bueno, hay muchos frentes en este momento en el Consejo. Por eso, siempre decimos, les sugerimos humildemente que vean las sesiones del Consejo, que las vean por aquí, las pasamos siempre inmediatamente después del noticiero que hacemos los jueves. Hoy, ni bien terminamos este noticiero, emitiremos completa la sesión del Consejo, porque estar informado, ver la sesión del Consejo, es estar informado de lo que pasa políticamente en Totoras, de qué se proyecta, de qué se presenta, de qué se debate, de cómo se debate, de cómo se argumenta, de cuáles son las respuestas del Ejecutivo a las preocupaciones del Consejo. El Consejo pregunta, en forma de minuta, el Ejecutivo responde, y es bueno, todo eso se lee y se conoce y se sabe, los decretos, las cartas que mandan los vecinos, los asuntos particulares. Bueno, todo eso uno puede estar informado si ven las sesiones del Consejo. Ese es nuestro objetivo, por eso es que la ponemos a disposición todas las semanas, por eso es que vamos todos los jueves a grabar las sesiones para que tengan la chance de verla. Y si no la pueden ver por aquí, están subidas a nuestro canal YouTube. Allí está la sesión completa. Te voy a contar los proyectos de hoy, que iremos de a poco viéndolos, pero un resumen, porque lo principal lo verán después, por supuesto, de la sesión, después de nuestro noticiero, verán la sesión completa, con el debate completo, con la lectura completa de los proyectos que ingresaron en el día de hoy. Esto es solamente un adelanto, pero ya estaremos mostrándote en esta edición algunos adelantos de los proyectos del Consejo Municipal. Mariana, a las 2 de la tarde, la página deportiva. En la página deportiva veremos estas imágenes. ¿Qué pasó con Unión? Jugaba su última chance en Centeno. Tenemos el resumen completo. ¿Estuvo bien o no? La expulsión a Rojas a los 50 segundos, ya la verán. Mariana la vamos a ver con repetición y todo. Pero una irresponsabilidad del muy buen jugador de Unión, que estaba siendo clave en la levantada de Unión. Necesitaba ganar Unión este partido. Nos llegaron las imágenes hoy de Centeno. La vamos a compartir mañana en la página deportiva con Gerardo Román, donde habrá, por supuesto, muchos deportes. Porque estuvo la cámara en todos lados. Atención, porque van a ver la expulsión. Arrancaba el partido. Esto es el arranque del partido. La pelota de Forconi para Rojas. Y aquí arranca Rojas. Que en esta jugada se nota que estaba bien en el partido. Pero va a tirar un golpe. Lo ve en línea. Lo llama al árbitro. El partido se va a detener. Lo llama en línea al árbitro. Le informa de la expulsión. Y rápidamente no le hizo falta ni llegar hasta cara a cara con el línea. El árbitro lo va a expulsar a Jorge Rojas. 50 segundos. Y eso un poco definió la suerte de Unión en este año 2019. Que había sido regular a malo desde lo futbolístico. Pero que esa levantada que tuvo en las últimas tres fechas con tres victorias lo habían ilusionado con acariciar, con meterse en la liguilla. Pero esas chances quedaron esfumadas el domingo en Centeno. Partido que lo fue llevando. Lo logró sostener con 10 jugadores. 1 a 1. Pero después terminó 4 a 2. Todo esto lo veremos mañana. Esto es solo un adelanto. Lo que veremos mañana en la página deportiva con Gerardo Román Broca. Ahora vamos a escuchar a Gustavo Adorante. Es el gerente de este centro regional 4. Que es la fusión de Totoro Asisaldo Grande. De los centros primarios de Totoro Asisaldo Grande. Esta decisión de política institucional de AFA. De fusionar algunos centros. Entre ellos el de Totoras con Salto Grande. Gustavo Adorante habla de lo que pasó hoy. De lo que vivió hoy AFA. Un gran remate. Hablan de números récords. De Hacienda. Y además esta innovación. Por primera vez el remate de la tarde lo televisó AFA por su canal YouTube. Y anduvo muy bien. Escuchamos a Gustavo Adorante. Mucho movimiento con un nuevo desafío de AFA. Porque además este remate por Canal Rural a la tarde. Hacer el primer remate televisado para la web de AFA. Hola, ¿qué tal Darío? Bueno, muchas gracias. Te agradezco la posibilidad de salir acá en la ciudad de Totora. A través de los medios locales. Y por intermedio tuyo yo sé que se van compartiendo imágenes. Así que muy agradecido. Realmente a vos y a todo el canal. Bueno, muy contentos. En un día que nos está acompañando. Un día hermoso de primavera. Y con un marco de gente impresionante. Y una cantidad de Hacienda que es récord histórico. Para lo que es los remates que tienen más de 20 años acá. Y alrededor de 1.800 cabezas. Realmente muy contentos. Una calidad de Hacienda muy buena. Y bueno, contentos. Porque esto un poco es el objetivo de AFA. Tratar de lograr la chacra mista. En la cual el productor pueda tener Hacienda. Y a su vez la agricultura. Porque estamos convencidos que eso hace mucho más sustentable. La producción tanto agronómicamente como económicamente. Así que realmente muy contentos de este día. Bueno, ¿y cómo describís? ¿Cómo calificás la calidad de la Hacienda? Además del récord de cantidad. La Hacienda realmente es impresionante. La Hacienda tiene una calidad muy buena. Y evidentemente esto se puede lograr. Porque hay una colaboración de toda la sección Hacienda. A través de los distintos representantes. Porque en realidad no hay o no tenemos en la zona tanta cantidad de invernada. Como para hacer un remate de estas características en cuanto a volumen. O sea, acá hay Hacienda, te diría, de un círculo alrededor de Totora. De por lo menos 200 kilómetros está confluyendo Hacienda acá a la zona. Así que realmente hay gente de Entre Ríos. Tenemos un representante nuestro de Entre Ríos. Que nos está acompañando y comprando. O sea, que realmente muy contentos. Bueno, ¿cómo está el centro regional? Gustavo, ¿cómo analizás la situación de los productores? La proyección en el marco de esta consultora política que siempre le aporta. ¿Alguna cuestión, algunas herramientas para la reflexión? Respecto a la regional, funcionando muy bien. Realmente mejor de lo que yo pensaba. Con un nivel de integración a nivel de dirigentes. Y también de funcionarios, de empleados, realmente muy buena. Hemos logrado objetivos más rápidos de lo que yo pensaba. Tanto de integración como resultados productivos y económicos. Así que desde el punto de vista regional, yo pensaba tener estos resultados en un término de tres años. Y en realidad estamos todavía a meses de cumplir un año y ya con objetivos cumplidos. O sea que no más que decir que estoy muy contento respecto a la regional. Respecto al productor, como todos. Hoy un problema para el productor alpecuario es las tasas de interés. Para cualquier, digamos, habitante de este querido París. Y bueno, desde AFA tratando, y por suerte hasta ahora lo hemos logrado, de seguir asistiendo al productor. Se han cortado financiación tradicional que el productor, después de las PASO sobre todo. El productor que generalmente por ahí recorría a un banco. Se han cortado mucho las líneas de crédito de los bancos. Están todos a la espera del resultado de las elecciones. Por suerte, AFA la agarró parada económicamente y financieramente muy bien. Y hasta ahora yo te diría que el 100% de las necesidades de los productores para poder encarar la próxima campaña, la hemos podido abastecer. Así que muy contento también por eso, porque estamos apoyando al productor en este momento. Y bueno, ahí sí decirte una cuestión de, como todos, una cuestión de cierta inseguridad, de lo que pueda llegar a venir después de las elecciones, pero creo que no escapa a ningún ciudadano de la República. El sector agropecuario no es ajeno a esta situación. Gustavo, ¿está mejorando la extensión en cantidad, esta producción mixta aquí en la región en los últimos tiempos? Yo creo que sí, yo creo que sí es grato, o me sorprende gratamente ver, por ejemplo, que si bien algunos tambos se buscan deserrar acá en la zona, por otro lado cierra a lo mejor el productor original, pero se están incorporando gente nueva, gente joven al sector productor lechero, gente de 35, 40 años, que está invirtiendo en el sector, eso por el lado de la lechería y por el lado de la ganadería, sí, por el lado de la ganadería también. Y por supuesto que acompañan los precios. Hoy, gracias a la liberación de la exportación de carne y a la no implementación de los famosos ROES, la carne realmente es una alternativa rentable al productor y el productor no es que no quiera hacer producción ganadera, la realidad es que si el número no le da y encima no lo puede comercializar, el productor al final del ciclo lo que busca es un beneficio económico, pero ha crecido mucho y de hecho nosotros este año vamos a estar en un nivel, a lo largo del año, récord de comercialización de hacienda y eso no es más que copiar lo que está pasando en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Darío. Bueno, estaba Gustavo Adorante, gerente del Centro Regional 4 de AFA, bueno, protagonista AFA de un día muy importante aquí, que además tuvo una trascendencia nacional a partir de la televisación que hizo en vivo Canal Rural. Y a la tarde, esta muy buena experiencia ha sido un ensayo positivo, aprobado porque incluso hubo muchas ventas a partir de esta televisación que hizo AFA por primera vez en su canal YouTube y lo hizo aquí desde Totoras y también agradecemos por supuesto la confianza que haya convocado a gente de aquí, de nuestra región, de las localidades en las que está trabajando AFA aquí, que es Salto Grande, Totoras, para que podamos ayudar a llevar adelante esta nueva iniciativa de Agricultores Federados Argentinos. Vamos al Colegio San José, allí hablamos con la directora Marcela Torelli. Las experiencias de inserción laboral de los alumnos de quinto año han sido positivas en los últimos años. Nosotros tuvimos los alumnos que han elegido, alumnos y alumnas que en los últimos años han elegido hacer la pasantía aquí, en el canal, en la radio, en este caso Brandon Prealis. Y siempre cerramos este ciclo de pasantía con los alumnos y alumnas que eligen el canal y la radio, hablando con la directora de la pasantía y viendo imágenes, fotos de los otros alumnos y alumnas que en distintos lugares de la ciudad hicieron este proyecto de inserción laboral. Primera parte de la entrevista con Marcela Torelli, directora del secundario del Colegio San José. Hola, muy buenas tardes. Estamos en la mañana del día jueves con nuestra directora de la Escuela San José de Totoras, de la secundaria, Marcela Torelli. ¿Todo bien, Marcela? Hola, Brandon. Sí, todo bien, gracias a Dios. Buen día para todos. Hoy vamos a hablar de las pasantías que estamos realizando los chicos del quinto año. Estas orientaciones que nos van ayudando a uno a ver si nos gusta lo que estamos haciendo. Yo estoy en Canal 4 y me siento muy cómodo. Marce, te quería preguntar en qué año empezó más o menos todo esto aproximadamente. Bueno, el tema de las, como vos decías, pasantías, fue tomando distintas denominaciones. Actualmente son prácticas educativas en contextos laborales. Y bueno, esto hace más de 10 años que la escuela lo lleva adelante, con distintos formatos, eso sí. Desde que estoy en la gestión directiva, cuando tomé la dirección, en ese momento, en el año 2010, estaban bajo un proyecto de investigación. Ahí los jóvenes sí estaban en distintos lugares, de Totora, distintas empresas, distintas instituciones, y hacían un trabajo de investigación de la inserción de los jóvenes en el mundo laboral. ¿Por qué tenía este formato? Porque no había ninguna normativa que respaldara el tema de las pasantías. Entonces, la gestión directiva anterior, la directora, junto con la profesora que estaba designada para esta actividad, y con la autorización de la supervisión, decidieron dar ese formato de proyecto de investigación. Hasta el año 2017, que sí ahí el Ministerio de Educación eleva un proyecto dándole un carácter más legislativo, y por medio de un decreto provincial, se establecen estas prácticas educativas para todas las instituciones educativas de nivel medio, de la educación orientada, educación secundaria orientada. Bueno, dejamos entonces el proyecto de investigación que estábamos llevando adelante institucionalmente, y con esa normativa del decreto provincial pudimos sí encarar, como lo hicieron todas las demás escuelas, las prácticas educativas, el concepto laboral, que esa es la denominación que tienen actualmente. ¿Y en qué ayuda esto? ¿A los chicos? ¿Una orientación en un proyecto que podemos llegar a hacer a futuro? ¿Tenemos planilla para completar? ¿Tenemos planilla? Hay profesoras que nos van a ver, a ver si todo está en orden. También tenemos un seguro que nos cubre por si nos llega a pasar algo. Es bastante completo el tema. Bueno, me alegra que vos tengas ese concepto de estas prácticas. Se hace todo un trabajo previo hasta el día que los alumnos, los estudiantes empiezan a desarrollar las prácticas, como dije, en distintas instituciones y empresas de nuestra localidad. Eso también hay que valorarlo, la apertura que tienen nuestras empresas o las organizaciones no lucrativas en recibir a ustedes. Eso realmente hay que remarcarlo porque no todas las empresas se abren a este tipo de actividades. Tiene que ver mucho con la responsabilidad social empresaria que hoy en día se está hablando. Bueno, es una forma de que la empresa tenga un fin ahí social. Las empresas o las instituciones. Como te decía, hay todo un trabajo previo que está a cargo de una profesora del espacio curricular en OCL, Orientación en Contextos Laborales. Y también los demás profesores de quinto año ayudan a esto porque en estas tres semanas que ustedes nos vinieron a la escuela fueron a los lugares a hacer estas prácticas y los profesores también ayudaron con el tema de auditar estas prácticas que ustedes estaban haciendo. Es decir, controlar si estaban yendo, cómo le estaban yendo, cuál era el desempeño, cuál fue el desempeño de ustedes. Alguna sugerencia, alguna apreciación, algo que las empresas o instituciones nos quieran sugerir. Estamos abiertos también a escucharlos y si son cambios que realmente van a favorecer al estudiante, a la institución, los tomamos y tratamos de corregirlo para el próximo año. Sí. Nosotros tuvimos suerte porque la mayoría de las empresas nos aceptaron. Eso es bueno. Y también tuvimos un plus también de suerte de que esta escuela no haya una posibilidad también porque no en toda la Argentina se hace. y nosotros estamos agradecidos con vos, Marce, con las distintas maestras que también nos van a controlar, como dijimos antes. Y yo creo que los chicos están cómodos, están contentos, pese a que no venimos estas tres semanas a la escuela, aprendimos cosas distintas. Muy bien. Sí, es otra forma de aprendizaje, es otra forma de aprendizaje que la escuela les otorga a los estudiantes. Esto se hace en toda la jurisdicción, toda esta jurisdicción, cuando hablamos de jurisdicción nos referimos a la provincia de Santa Fe porque es un decreto provincial. Y nosotros, bueno, es un decreto que nos baja el ministerio y como era algo que veníamos haciendo a nosotros, no nos resultó difícil implementarlo, fue adaptarlo, a los requerimientos nuevos que establecía el decreto, algunas cuestiones más formales en cuanto al acta acuerdo, a la autorización de los papás. Bueno, pero, y siempre tuvimos, sí, estas ganas de seguir con ese proyecto porque nosotros vemos que si viene un proyecto para poder poner en práctica lo que ustedes vieron durante los cinco años, también institucionalmente lo que pretendemos es que estas prácticas los ayuden a decidir en cuanto a los estudios superiores o qué voy a hacer cuando termine el quinto año. Voy a seguir estudiando, voy a seguir con un trabajo, voy a hacer las dos cosas. Bueno, también es una ayuda para ese tipo de decisiones que tienen que empezar ya a definir, algunos ya están más definidos, otros no, con muchas dudas, con pocas dudas, pero bueno, es algo que también complementa esa decisión que tiene que, que los alumnos de quinto año empiezan ya a tomar cursando el año. BERTOTI, negocios y servicios, casa en la valle 1270, terreno 23 metros de frente, todos los servicios, precio 80.000 dólares, casa interna, mitral 800, muy amplia con patio, buena edificación, precio convenir, casa, pellegrini al 1500, todos los servicios, precio convenir, casa sobre calle Fari Luis Beltrán, nueva, a estrenar, cocina comedor, dos dormitorios, sala de estudio, dos baños, garaje, muy buen precio, 100.000 dólares. Leandro Jaime, gestiones y servicios, paseo Boulevard 1052, somos representantes en Totoras de Seguro Metal, Sancor, Berkley, Federación Patronal Seguro, también contamos con gestoría del automotor. Leandro Jaime, gestiones y servicios, paseo Boulevard 1052, Totoras. Cuidemos el agua potable entre todos, evita el goteo, no dejes canillas abiertas sin necesidad, cierra el caño mientras te cepillas los dientes, usa la ducha en lugar de la bañera, una canilla abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto, al lavarte los dientes, cierra la canilla, solo abrila para enjuagarte la boca. Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras Limitada, pensando en el mejor servicio para toda la ciudad. Crispe Modas de María B. de Tahuil, tienda y cortinería, todo lo que necesitas para tu familia, confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas, además, en cortinas hacemos todos los diseños, roller, romanas, verticales, paneles orientales y tradicionales, blanquería y lencería exclusiva, Crispe Modas, más de 30 años vistiendo su familia y su hogar. Un café, un mate y un amigo peluquero para terminar los debates del día domingo. Horacio Cruciani, la peluquería de todos, todas las técnicas de corte, corte clásico y moderno. Horacio Cruciani, atelier masculino, allí, donde los duendes del pelado nos acompañan en cada debate futbolero. Carnicería Las 3J es un clásico en la ciudad, abastecimiento propio de carnes vacunas, porcinas y ovinas. Además, productos elaborados como pollos y carnes rellenas. Carnicería Las 3J Estamos en Boulevard Colón y 9 de Julio. Emperrados, clínica veterinaria, peluquería canina y pen shop. Tenemos todo para ofrecerte a tu amigo de cuatro patas, la mayor variedad en alimentos balanceados, todo tipo de entretenimientos y juguetes, gran gama de colchones y moisés. También tenemos todos los productos necesarios para el aseo de tu mascota. También incorporamos rayo X de última generación y ampliamos la farmacia. Dale, pasá por emperrados, vení con tu amigo de cuatro patas a emperrados. Los esperamos. Garabatos, el lugar donde encontrás de todo. Bazar, regalería, juguetería, artículos escolares, toda una variedad que solamente en Garabatos la podés encontrar. El 9 de julio, 1380. Comunicate telefónicamente al 460-723. Garabatos, lo mejor y más barato en un solo lugar. Dale, vení a Garabatos. Gustavo Cano Neumáticos, ventas de nuevos y usados, alineación, balanceo de camiones, reparación de tren delantero. Gustavo Cano Neumáticos, Totoras, Santa Fe. Supermercados Arcoiris Premium, siempre cerca tuyo. Sucursales en Rosario, Arroyo Seco, Funes, Calves, General Lagos y en Totoras. Supermercados Arcoiris Premium, en Totoras, nos encontrás en el Paseo del Boulevard Colón. Encomiendas Buenos Aires Totoras, Transporte TAM, de Analia Martín. Depósito en Buenos Aires, Culpina 3518, Pompeya, entrega dos veces por semana en Totoras. Comunicate 461-944 o al 156-25-687. Encomienda Buenos Aires Totoras, Transporte TAM, de Analia Martín. Fábrica de Pasta Montesanto, de Pablo VI. Tallarines, canelones, raviones, ñoquis, sorrentinos, además contamos con salsa casera coro sin cargos. Estamos en la Valle 9 de Julio, a las reservas, 156-64-470. Fábrica de Pasta Montesanto, Totoras. Gustavo Bojiano es agente personal en Totoras. 9 de Julio 1027, frente al Banco Nación, a pasos de la Avenida San Martín. Todas las marcas de celulares, todos los planes, asesoramiento técnico, servicio técnico, audio, fotografía, video, insumo para computación, todo en computadoras. Agente personal de Gustavo Bojiano, 9 de Julio 1027, Totoras. Muy bien, seguimos en nuestro diario de Totoras a través de la televisión local. Vamos a ir al Consejo Municipal. Hoy hubo sesión del Consejo, como te dije en el arranque del programa, una sesión extensa con muchos temas. Mirá la completa. Ni bien terminemos el diario de Totoras, mirá la completa porque vas a estar informado, vas a salir mañana a la calle sabiendo qué se decidió, qué se resuelve, por dónde marchan los debates políticos de Totoras generados desde el legislativo y tendrás herramientas, como siempre decimos, incluso para criticar. Primero, tenés que estar informado, saber cuáles son los proyectos, cuáles son las fundamentaciones, las argumentaciones, las conceptualizaciones de cada uno de los concejales en los temas que se debaten. La respuesta del Ejecutivo, los decretos, bueno, todo eso se sabe en las sesiones del Consejo. Para eso tenemos un cuerpo deliberativo en Totoras. Nuestro Parlamento no es menor. Lamentablemente, va poca gente, casi nadie, a las sesiones públicas que son los jueves a las 9 de la mañana. Sería muy bueno que vaya la gente. Por suerte, las escuelas este año han ido con algunos de los cursos, con los alumnos, los chicos le han preguntado a los concejales. Bueno, y es una práctica esta importante. Primero, para generar futuras vocaciones políticas. Siempre debe haber jóvenes, adolescentes, adultos, hombres y mujeres que les interese la política, que les interese involucrarse en lo público, en lo que es de todos, porque ese es el único camino que tenemos para construir sociedades. La democracia. Y se hace, por supuesto, debatiendo, debatiendo cada uno en su partido, en su movimiento, en su frente, en el grupo donde se sienta cómodo, pensando en voz alta, sin miedo, porque ese es un premio, esa es la virtud principal que nos ofrece la democracia. Hablar, pensar en voz alta, en un local partidario, en un medio de comunicación, en el consejo municipal, y siendo y enfrentando a los ediles, los jueves, para preguntar, después de la sesión, pueden preguntar, pueden consultar, pueden sugerir, pueden ayudar a construir, bueno, esa es la democracia que al menos nosotros humildemente entendemos e intentamos difundir cada vez que tenemos un micrófono delante nuestro. Uno de los, el primer proyecto que ingresó hoy, luego de todos los asuntos particulares, los decretos, de las respuestas del intendente, es un proyecto del concejal Carlos Fontana, de Cambiemos, donde solicita al Ejecutivo Municipal que establezca que el personal de la Municipalidad de Totoras desarrolle las actividades normales, los días establecidos como no laborables para la administración pública en la provincia de Santa Fe. Así lo argumentaba el concejal autor del proyecto Carlos Fontana y la respuesta también de los demás ediles. Este proyecto es, porque realmente uno lo ha visto o lo ha sentido con el pedido de mucha gente que creo que es la que colabora, es la que contribuye para que todo el estamento municipal siga trabajando porque creo que necesitamos dar el ejemplo de trabajo. Así que fundamentalmente creo que la gente merece una respuesta a los contribuyentes a que nosotros los empleados públicos trabajamos a los días no laborables como creo que hay ejemplos ya en la zona donde realmente me siento conectado con esta gente porque realmente creo que el parar la municipalidad de Totoras en algunos días donde creo que se podría trabajar es una pérdida muy grande de plata. Yo particularmente soy de los que creo que esto se levanta trabajando y haciendo las cosas como corresponden. Así que pido al ejecutivo tenga en cuenta para los próximos el día que hemos puesto ahí el día 19 fue un ejemplo y creo que en los días no laborables me parece que habría que hacer no un esfuerzo sino hacer lo que corresponde trabajar porque creo que la gente los contribuyentes merecen una respuesta de parte de nosotros los empleados públicos. ¿Alguien quiere la palabra? Arranco yo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el proyecto. creo que por ejemplo voy a poner algunos días los de abril los caídos en Malvinas bueno varios días que son feriados o puentes que son para recordar para recapacitar sobre lo que se hizo en el pasado para no volverlo a repetir. Estoy poniendo algunos ejemplos yo creo que que merece eso ¿no? el respeto digo ¿por qué pasa en todas partes del mundo? estas cuestiones ¿no? donde hay un día que que es importante para la historia del país la administración pública en este caso otra vez un decreto o lo que fuese un municipio adhiera me parece que es importante y la otra parte donde dice de que el país o digamos se levanta el país se levanta trabajando creo que ese el concepto yo creo que sí se levanta trabajando pero también que nuestros gobernantes nosotros en Totoras a nivel provincial o nacional nuestros representantes tomen buenas decisiones porque de nada sirve que un pueblo trabaje si nuestros representantes toman decisiones equívocas así que bueno por esos argumentos no estoy de acuerdo con el proyecto ¿Juan? Sí algo similar me pasa con esto sí estoy de acuerdo de que se levanta todas las cosas trabajando los padres lo hacemos uno en lo privado en el trabajo pero sí a nivel nacional y educativo y la gente lo usa para ese día que son cargas nuestros sentimientos como decía bien recién el presidente como los de abril que pasó y bueno como es hay varias fechas creo que solamente es un día el señor intendente Carnevali en ese sentido creo que tuvo muy buen criterio siempre aceptó este pedido y lo hizo público en todos los medios que acompañó al empleado municipal no no hace el dolor laboral ese día creo que que solamente un día se estaría perdiendo no solamente en la ciudad todo lo que tenga que ver que no tenga que ver con lo lo público lo podemos seguir haciéndolo si estamos de acuerdo de trabajar en lo privado de hecho creo que esto de de que se deja el lugar este día para que sea autativo la persona que realmente es dueño de su comercio y considera que necesita trabajar lo va a seguir haciendo pero creo que el señor intendente ha tomado buen criterio por el hecho también de la buena mancomunión que quiere formar con el municipio con los empleados porque creo que habla también de eso ha habido otras veces de que no se han hecho al contrario se han hecho paro por un tema X en algún lugar y los empleados municipales de Totoras han trabajado igual creo que el señor intendente apuntó a eso y bueno comparto ese sentido de que creo que tomar la la decisión de el día que es ocional para lo público privado de que lo público se tome este día como no como descanso sino como decía el presidente de capacitación recapacitación de que sea un día de muchas veces que lo hemos visto a nivel nacional provincial también de que toman este día para hacer alguna marcha en sentido de que tienen alguna algo que mostrar o eso utilizan este día jamás no estoy diciendo con esto de que estoy de acuerdo con con los disturbios para nada sino simplemente de dejar en claro el por qué estoy de acuerdo de que el señor intendente cada vez que se ha tomado el día casi siempre cae el día lunes o viernes de no laborable así que por eso es que tome mi argumento Fabián si yo tampoco estoy de acuerdo con este pedido pienso que el privado la decisión la toma obviamente el dueño de el comercio de la empresa y si tiene algún empleado que decide trabajar es un acuerdo que lleva con el patrón me parece que en la parte pública si trabajamos en el municipio tendríamos que trabajar en todas las actividades públicas como los bancos como otro tipo de 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 empresas públicas sabemos que por lo general en este en el ámbito público tenemos un sueldo fijo o sea que un día más un día menos no va a cambiar la economía decente público además tenemos que pensar en el trabajador que son derechos que por ahí se los gana un trabajador por medio de los que los defiende que son los los sindicatos los sindicalistas que por ahí son criticados y por ahí algunos trabajadores no adhieren al paro pero los beneficios se los llevan igual no renuncien a esos beneficios por eso el trabajador siempre tiene que estar unido en ese sentido todos los trabajadores no sé un poco egoísta en ese sentido yo como vengo de un partido político que soy de los que defienden a los trabajadores y voy a estar siempre parado de ese lugar no veo la necesidad de pedir este tipo de de proyectos así que en este caso como en otros que si hemos estado de acuerdo con el concejal que presenta este proyecto en esta oportunidad hemos estado de acuerdo en este en este en este proyecto no lo voy a estar bien Javier si yo tampoco estoy de acuerdo con este pedido entiendo el espíritu de lo que dice Carlos que un país crece y se desarrolla con trabajo pero en este caso no acompaño el pedido porque creo que servidores públicos de última sería el intendente los funcionarios los concejales los concejales los otros son pobres empleados que están pasando un duro momento le doy un ejemplo Carlitos el otro día vino un muchacho y me dijo gracias ese día que no fui a trabajar hice una extra y pude reforzar un poco el sueldo ahora que se nos cayeron las obras extra de nuestro trabajo así que no creo que esto por esto pase el desarrollo y el crecimiento de una ciudad para nada hay una buena relación como dijo Juan con los empleados yo cuando escucho al vecino común está muy conforme con la gente de maestranza son serviciales son atentos así que no voy a acompañar este proyecto de Carlos bien votación del proyecto digamos por la positiva Carlos por la negativa bien no sale nada bueno ahí está presentado el tema las mociones en un tema que seguramente va a generar interpretaciones también debates reflexiones en la opinión pública y también para eso es importante que los medios de comunicación estemos por supuesto al tanto de cada una de las cosas del consejo municipal van a escuchar por supuesto la sesión completa ni bien terminemos diario de Totoras por nuestro canal ahora volvemos al remate de hoy una gran jornada vivió la ciudad de Totoras televisado por canal rural satelital a la tarde gran almuerzo allí con el servicio gastronómico de unión en el salón de notatorio parque está muy bien ayornado y se hizo también algo nuevo primer remate televisado por el canal youtube y por la página web de agricultores federados argentinos nosotros hablamos con el presidente de afa central jorge peteta de esta manera este bueno muy contento este nuevo nuevo récord también te agrego este y esto la verdad que nos da una gran satisfacción porque bueno entre el remate este físico y el que se va a dar por la página después del mediodía son más de 2.300 animales y es un nuevo récord que marca la cooperativa y bueno la verdad que como dirigente nos da la tranquilidad y nos da felicidad porque uno apuesta a esto apuesta a la ganadería apuesta a la chacra mixta y vemos que esto viene en crecimiento y la verdad que nos da mucha fuerza a la sección de ganadería de la cooperativa y a nosotros como dirigentes porque bueno que el productor empiece a a distribuir un poco los riesgos entre los granos y la carne creo que eso garantiza un poco más de seguridad en la sustentabilidad del negocio digamos y da tranquilidad a los productores y a la cooperativa también justamente le iba a plantear eso que detrás de toda esta historia de todo este remate está también la estimulación a la producción mixta no hay volviendo de a poco sí, sí, seguro por eso te digo la cooperativa como lo hacemos con los granos estamos respaldando la ganadería y dándole el servicio la seguridad del cobro al asociado todo el acompañamiento necesario remate de invernada de gordo estamos en todo y en toda la cadena digamos y bueno acompañando a ese asociado que además hace un gran esfuerzo porque bueno uno ve los animales acá en el corral y esto no es todo digamos atrás de esto hay un tractorista que siembra pastura hay otro que fertiliza y demás la mano de obra también que aporta la ganadería es muchísima y eso le hace muy bien a la región y al país además los establecimientos que ojalá vuelvan y la construcción de los establecimientos también generaría mucho sí, sí por eso tenemos que recuperar yo digo la chacra mixta tenemos que recuperar que aquel pequeño productor que su hijo no tuvo la posibilidad de ir a estudiar quizás a Rosario o alguna ciudad por una cuestión de costo bueno que pueda tener en su chacra en su desperdicio aunque sea 30 o 40 animales que eso le va a servir como rentabilidad y sirve también por el arraigo de cada persona bueno para eso también hace falta una mano herramienta desde la política desde los estados sí, bueno estamos en un momento de mucha incertidumbre la verdad es cierto como vos decís sobre todo para la ganadería es un negocio a largo plazo necesitamos políticas claras políticas de estado claras y a largo plazo que sea cual sea el gobierno que intervenga o que esté en el poder el productor sepa que el camino es uno y por 10 años va a ser ese digamos que no le cambien la regla de juego en la mitad y bueno y la otra pata es el financiamiento que lamentablemente en estos últimos tiempos no lo tenemos las tasas están muy altas pero bueno con el optimismo de que esto en algún momento va a cambiar seguramente y esperando que el próximo gobierno sea este mismo o sea un gobierno nuevo bueno aprenda de los errores que ha cometido para no hacerlo mal y aprenda de lo bueno que quizá ha hecho otro gobierno porque todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y creo que hay que aprovechar las cosas buenas no podemos ser tan soberbios de borrar con el codo algunas partes buenas que ha tenido algún gobierno a ver yo digo el gobierno actual con las tasas que teníamos en el gobierno anterior sería 10 puntos para el sector y para todo pero lamentablemente las tasas que estamos teniendo en estos últimos tiempos bueno se complican Jorge un poco la descripción de la hacienda que llegó acá y la que llegó por los lotes en el remate televisado de la tarde no no muy buena la verdad que eso también es un cambio importante que se dio hace años atrás algún político trataba al productor agropecuario de ineficiente porque no sabíamos hacer las cosas porque no teníamos una buena genética hoy creo que ha mejorado muchísimo la genética los cabañeros fueron mejorando mucho las sangres y por suerte bueno el productor pudo acceder a esa buena genética y bueno lo vemos en los corrales de cada feria que vamos en esta de Totoras cuando hacemos en Marcos Juárez la verdad que da gusto ver los lotes que llegan a los corrales bueno y lo de la tarde también o es otra apuesta otro desafío ¿no? sí, sí lo de la tarde va a ser por primera vez por la página web de AFA es algo importante algo innovador lo venían pidiendo los asociados sobre todo los de las nuevas generaciones que están más con la tecnología y bueno creo que la cooperativa ya está por cumplir 87 años está trabajando ya con la cuarta generación de asociados y tenemos que estar a tono con eso y además también te comento que se va a firmar un convenio importante con la fábrica PLAS de Las Rosas bueno donde en conjunto un convenio donde el asociado de la cooperativa va a tener una serie de beneficios sobre todo en el precio de la maquinaria y en el valor de los granos siempre y cuando compre esta maquinaria con canjes de granos ¿no? cierto por intermedio de la cooperativa así que bueno es un servicio más que va a brindar la cooperativa y que queremos agradecer también a la gente de PLAS que nos haya tenido en cuenta para esta nueva herramienta para los productores Estudio Contable MAC de la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani Asesoramiento Contable Impositivo Legal Auditorías Liquidación de Impuestos Vulnerable Grano 858 Teléfonos 153-01981 o 155-39-177 Estudio Contable MAC de la Contadora Pública Nacional María Alejandra Cruciani Caja Mutual Caja Mutual del Unión Fútbol Club Siempre hacia grandes objetivos Centro Óptico Totoras Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi Las mejores marcas se las podés encontrar en nuestro local Centro Óptico Totoras de Cristian Ronchi Te esperamos Avenida San Martín 1184 Totoras crece y se desarrolla de la mano de su gente Si transitamos por Boulevard Colón y 9 de Julio nos encontramos con el Boulevard Paseo de Compras un complejo comercial que forma parte de la nueva ciudad Visite el Boulevard Paseo de Compras un paseo para toda la familia tocorense y de la región Peluquería El Coco de Mariano Sete Estamos en Avenida San Martín 550 Corte masculinos y niños Barbería en navaja Peluquería El Coco de Mariano Sete Avenida San Martín 550 Totoras Pinturería Argentina Látex exterior e interior Frente y muro Sistema tintométrico con más de mil colores Membranas asfálticas Membranas autoadhesivas Pinturas para pileta de material y plástico Productos para el mantenimiento de tu pileta Productos Jaraman Cosmética del Automotor Los esperamos en Arenales 1257 Pinturería Argentina Llena de color tu vida Con Blotin Con Blotin La humedad tiene fin Claro Con Sistema Blotin Solicita un asesor sin cargo Al 03476 153 55 160 Estamos en calle Moreno 1059 Trabajamos en Totoras y todas las horas Cañada de Gómez Carcaranía Las Rosas Las Parejas Amstron San Genaro También en Zona Rural Con Blotin Siempre con Blotin Tu casa puede hacerte feliz Con Blotin Con Blotin Decile chau a la humedad Y disfrutá de tu casa Como tiene que ser Sistema Blotin Doctoras Blotin Bynet Internet Wireless Servicio de acceso a Internet Urbano y Rural Redes y enlaces en fibra óptica Servicio de hosting Housing Backup y Recovery Video Vigilancia Urbana Bynet Datalín Internet Estés donde estés Aprovechá los beneficios Que te ofrece la tarjeta Visa Del Banco Coinag Junto a la Mutual de Unión Te esperamos en Carlos Pellegrini 11.24 En horario extendido Hasta las 15.30 horas Los teléfonos para comunicarte Con la caja Mutual de Unión 461279 46588 460804 Mercante Gas De Carlos Mercante Envíos a domicilio 1561-4092 Mercante Gas Distribuidor Extra Gas En Totoras Con el local en acceso Belgrano 1467 Y su depósito oficial En Saavedra 1580 Mercante Gas Distribuidor oficial Certificado Por Secretaría de Energía De la Nación Llamá a la hora que quieras 1561-4092 Mercante Gas De Carlos Mercante De Carlos Mercante ¿Necesitas lustrar tus muebles? ¿Reparar tu mueble antiguo? En Totoras hay un especialista Un amigo Ricardo Ludueña Restauraciones de muebles antiguos ilustre Trabajos garantizados Su consulta no nos molesta Ricardo Ludueña Un profesional en la materia El teléfono de Ricardo 1560-9631 Ricardo Ludueña Reparaciones de muebles antiguos ilustre Recordá Tu consulta no nos molesta Y los trabajos son garantizados Garantizados Mega Mini Market en Red Estamos en la esquina de Mitri San Lorenzo Todas las semanas Encontrarás grandes ofertas Horario de corrido También estamos en San Lorenzo Timbúes Oliveros Puerto San Martín Y ahora en Totoras La cadena más importante de la región Llegó a Totoras Además Encontrás el servicio del pago fácil Juguetería Librería Bazar Carga virtual Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito Mega Mini Market en Red Una opción diferente Ahora llegó a Totoras Mitri San Lorenzo De la repostería Papelería y repostería Nos ampliamos para darte un mejor servicio Vení a descubrirnos Estamos en la esquina de los semáforos Mitre 1180 de Totoras En Dela Podrás encontrar absolutamente de todo lo que necesitas A la hora de festejar Además contamos con servicio integral de eventos Para nacimientos, casamientos, bautismos La fecha que vos necesites De la repostería En la esquina de los semáforos Mitre 1180 Horarios de lunes a viernes de 9 a 12 Y de 16 a 19 a 30 horas Sábados por la mañana De 9 a 12 horas De la repostería Seguimos en Día de Totoras a través de la televisión local Estamos muy cerquita del Maratón Ciudad de Totoras Parecía lejano cuando se anunció la fecha Ya estaremos hablando la semana que viene con Ricardo Lanatti Porque el 13 de octubre El 13 de octubre es la quinta Maratón Totoras Mi Ciudad Media Maratón 4 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros Por las calles de Totoras Esto lo organiza Deportes Municipalidad de Totoras Así que en el Facebook de Deportes Municipalidad de Totoras Tenés por supuesto todos los datos Toda la noticia, todos los detalles Para inscribirte en esta media Maratón Totoras Mi Ciudad Que es el 13 de octubre a las 3 de la tarde En el albergue para delegaciones Ese es el sitio de largada Y llegada a esta nueva edición del Maratón Ciudad de Totoras En este caso se corre por la tarde Se ha corrido de noche Recuerden algunas circunstancias Así que está muy buena esta iniciativa Que trae a Totoras, como siempre decimos Transforma a Totoras en epicentro De eventos importantes Y eso es bueno porque trae gente a la ciudad Y movimiento en el círculo comercial De nuestra localidad Vamos a escuchar la segunda parte, Cristian De la linda entrevista que hizo Brandon Prearis Alumno del Colegio San José Y está haciendo la pasantía en nuestra televisión local En nuestro canal Estuvo tres semanas Brandon Mañana será el último día Que Brandon cumple la pasantía Este proyecto de inserción laboral En nuestro canal En nuestra radio 89.100 Y hoy entrevistó a Marcela Torrelli Directora del colegio Para contarnos en qué consiste Los objetivos Y cuáles son las conclusiones Que le va quedando al colegio De tantos años de llevar adelante De estos proyectos de inserción laboral Segunda parte Cuando hay ganas es todo posible Así dice la frase Y bueno Cuando hay ganas Todo sale bien También Sí, lo importante Es la buena predisposición Errores podemos tener todos Nos podemos equivocar Seguramente Pero año tras año Al proyecto Lo fuimos corrigiendo Evaluamos Nos auto evaluamos Y tratamos de que Todos los años salga mejor Así que para el año que viene Seguramente Teniendo en cuenta La evaluación Que van a hacer ustedes La semana que viene De regreso ya a la escuela Y ahí vamos analizando Lo que ustedes manifiestan Para tomarlo como Corrección Para el año que viene Y de a poquito Lo vamos puliendo Al proyecto Y tratamos de que Salga de la mejor forma Como te dije Errores podemos detener Nos podemos equivocar Pero siempre hay Una buena predisposición De parte De los docentes Los alumnos Siempre la respuesta Que tuvimos Fue De Muy satisfactoria De la profesora Que está a cargo De De las De las Prácticas Y todo el personal Que nos ayuda Preceptores Secretaria Los porteros Acá Formamos un gran equipo Y todos ayudamos Para que todos estos tipos De proyectos Se lleven adelante Marce En estos 10 años Donde pasaron Un montón de chicos Haciendo las famosas Pasantías O la inclusión laboral ¿Saben de algún chico Que Digamos Gracias a esto Que implementaron Hoy está laburando De lo que fueron A hacer la pasantía En su momento? Si Tenemos algunos casos De que Quizás terminó La práctica ahí Y al año siguiente Lo han llamado Porque Habían estado Trabajando En las prácticas Habían estado Haciendo estas prácticas En esos lugares Y eso es muy importante A nivel laboral Porque No solo es el estudio Sino también Saber Que salís De la escuela Con una base Y que podés Ser tomado Por alguna empresa Al cual se te hace la pasantía Es un antecedente Y es una experiencia La primera experiencia Para la mayoría De los chicos Así que Nosotros acá Le otorgamos Un certificado Que lo pueden poner En el currículum Y como te dije Todo es aprendizaje Seguramente Algo De estas tres semanas Algo les quedó Todo es aprendizaje No solamente en el aula También fuera De la escuela Aprendemos Y aprendemos mucho Y siempre hay chicos Que quieren A ver Brandon en el canal Hay chicos En Mapar Hay chicos En diferentes lugares Hasta en la misma escuela Sí ¿Siempre hay alguna empresa Que llama Y dice Che mirá A mí me interesaría Siempre que tenemos La mayoría de las veces La mayoría de las veces Siempre tuvimos El sí Son muy pocas Entendemos Y comprendemos Las fundamentaciones Que nos dan Y por qué No pueden recibir Pero son pocas Las que se niegan Las que se niegan El no rotundo No lo tuvimos nunca Gracias a Dios Si a lo mejor Nos dieron la posibilidad Pero después Llegó el momento Por distintas razones De los lugares No pudieron Pero el no rotundo No lo tuvimos nunca Gracias a Dios ¿Cuándo se verifica En el año Ni bien comienzan Los chicos A cursar Quinto año Los de la inclusión Los de la pasantía Y eso más o menos Se empieza a trabajar Mayo, junio Antes de las vacaciones De invierno Antes de las vacaciones De invierno Ya tienen que estar Ellos eligen el lugar Ellos hacen El primer contacto Eso también es importante Durante El espacio curricular La docente Le va dando Distintas estrategias De presentación Como si fuera Una reunión Para una preselección Y bueno Eso se trabaja Siempre antes De las vacaciones De invierno Cosas de Cuando volvemos Al cabo del receso De invierno Ya empezamos A definir lugares Y todas Estas actividades Previas Estas tareas Previas Que llevan tiempo Las actas Las planillas Para controlar La asistencia Para que sean evaluados ¿Todos los chicos Si o si Tienen que hacer Pasabilidad No, no, no Es obligación Es obligación Es un decreto provincial Y bueno Es obligación Y hay que buscar La forma Donde sea Si no pueden hacer Pasantías En distintos lugares Fuera de la escuela Se hacen prácticas Acá adentro Que hay muchos sectores Donde pueden los chicos Hacerlo ¿Eh? Biblioteca Preceptoría En el nivel primario En el nivel inicial Lo que queremos Siempre Que a lo mejor Salga del ámbito Educativo propio Exacto Pero bueno Y hay en algunos momentos Algunas circunstancias Que no se pueden dar Entonces tenemos esta opción Que también Es importante Y si yo nosotros Como medio Y se le está presente Agradecemos a la escuela Estamos muy conformes Con el laburo Grandón Es muy Es muy caradura En el buen sentido Haciendo transmisión en vivo Y eso a verdad es clara De la pasión Que le pone A lo que hace Y eso creo que es muy Importante Hoy en un chico Que es que está saliendo Del cascarón Que hoy tenga Esa iniciativa Gracias a la escuela Que le dé la posibilidad Así que En nombre de Canal 4 Gracias Y felicitaciones Y bueno Ahí a Brandon Sabe que después De esta pasantía Puede llegar ahí al canal Cuantas veces quiera Claro Ahí hay Muchas cosas Para trabajar Para colaborar Es importante también Esto de que los chicos No tienen ninguna remuneración Y tampoco hay Se formaliza Una relación laboral Un contrato Un contrato Solamente son prácticas educativas Y están con la normativa Del decreto provincial Que eso es muy importante Porque para las empresas Las instituciones Es un alivio Sí, sí, sí Es muy Bajo el seguro Bajo el seguro Que corresponde No le va a traer Ninguna complicación Ni pleito De ningún estilo Como hablamos Anteriormente Como dijimos Que cuando vos Te sentís cómodo En un lugar Y siempre algo Nos queda Por ejemplo A mí antes De entrar al Canal 4 No sabía como Abarrar un micrófono Y después Cuando ya Con la ayuda De Cristian De Darío Me fue tomando Esa actitud Esa confianza Y ahí todo Salió Salió bien Y también a Max Le quiero agradecer Que cuando le mandamos Para hacer la nota En ningún momento Se negó Del primer momento Dijo Sí, no hay problema Se andaba con Un inconveniente De salud Pero bueno La fuimos ahí Acomodando Ahí la pudimos hacer Bueno No Agradecido a la institución A todas En nuestra escuela A todas las empresas Y organizaciones No lucrativas Como dije Que siempre Se abren A este tipo De actividades Y en cada uno En el lugar Encontramos a alguien Que siempre está Acompañando A los estudiantes Y eso es muy importante Todos los chicos Te dicen Sí, yo estuve con Tal chica Tal señora Tal señor Que me ayudó Que me explicó Esa predisposición Que hay También De parte De esos lugares Que reciben A los estudiantes También bueno Felicitarlos a ellos Porque hasta el momento No hemos tenido Ninguna queja Así que Y bueno Y si lo hubiera Se piden Hacemos ahí Una entrevista Y vemos Lo que puede haber Sucedido Pero nunca Tuvimos Quejas Ni problemas Y eso es muy Importante También Para el año Que viene Para que los chicos Que están ahora En cuarto Y el año Que viene En quinto Puedan seguir Con estas prácticas Así que bueno No La escuela En la que tiene Está agradecida Y está Muy agradecida A todos los lugares Que abren su puerta Y reciben a los estudiantes Para hacer Estas prácticas Muy bien Ahí estaba La segunda parte De la entrevista Con esto Cerramos Esta muy buena Pasantía Que hizo Brandon Prealice Aquí en nuestro Canal Y en nuestra radio En estas últimas Tres semanas Y Marcela Tornó en este diálogo Con Brandon Con Cristian Que hizo por supuesto Hoy El soporte a Brandon En el colegio San José Contaba los detalles O lo que sienten Cuáles son las conclusiones Que les quedan Al colegio Luego de estos años De instrumentar Este proyecto De pasantías O proyectos De inserción laboral De los chicos En distintos lugares Según lo que elijan La orientación De cada alumno Y alumna En distintos lugares De la ciudad De Totoras Uno de los proyectos Del consejo Hoy Lo ingresó Juan Ramón Giles Antes de cuento Cuáles son los proyectos Que ingresaron hoy Que los vas a ver Ni bien Terminemos Esta edición De diario De Totoras Ya te mostramos El proyecto De Carlos Fontana Luego un proyecto Del concejal Del frente Justicialista Para la victoria De Totoras Para todos Javier Gribas Solicitando al ejecutivo Que a través Del área de corresponda Realice las gestiones Correspondientes Para que llegue Para que llegue El mamógrafo Móvil A la ciudad A nuestra ciudad Destinado a realizar Los controles mamarios Anuales gratuitos A mujeres De la ciudad De Totoras Sin cobertura médica Otro proyecto Del concejal Gribas Solicitando Por la intersección De la avenida Maipú Boulevard Garay Y Boulevard Colón La zona Allí De la ex Cotar También Es un proyecto Que tuvo Debates Que tuvo Críticas Incluso En un momento Otro proyecto Del concejal Giles Donde Solicita Al ejecutivo Que informe Al consejo Si han recibido Del gobierno De la provincia Los fondos Para la realización De los trabajos En el arbolado Público Y otro Proyecto De El concejal Juan Giles Disponiendo El envío De nota A la cámara De diputados De la provincia Con el objeto De hacerles llegar A sus integrantes El apoyo Del consejo De Totoras Al proyecto De ley Iniciado Por el senador Antides Calvo Que propone Declarar Ciudad A la localidad De San Vicente En el departamento Castellanos Ya aprobado En forma unánime Por la cámara De senadores Mirá vos San Vicente Puede ser La próxima ciudad De la provincia De Santa Fe Y este proyecto Que también ingresó Juan Giles Que lo vamos a escuchar Ahora la argumentación En un tema Que tiene largo debate También en Totoras Especialmente En los tiempos De la campaña Política Cada uno Con sus formas De abordar La proyección Industrial De Totoras El tema Del área industrial Y el proyecto Y el proyecto de Giles Que ingresó hoy Solicita al Ejecutivo Información Sobre si se ha conseguido La aprobación provincial Del terreno Adquirido por el municipio Para destinar Al área industrial Dado el tiempo Transcurrido Desde su compra Varios años El consejo Hoy pregunta Si está La aprobación provincial Veremos La respuesta Del Ejecutivo Que será seguramente La semana que viene Así Lo argumentaban Los concejales Bien Continuamos Entonces Con un proyecto De minuta De comunicación Iniciado Por concejal Titular Del bloque Del partido Frente Justicialista Para la Victoria Vamos a escuchar Completo el proyecto Y bien terminemos La sesión Lo que queremos Escuchar ahora Es la argumentación A modo de Adelanto Porque fue uno De los temas Que hoy tocó También el consejo Municipal Una sesión De dos horas Que van a ver Completa Como nos gusta Por supuesto Que la vean Completa Y si no la pueden Ver ahora En el canal Con repetición En los distintos días La van a ver En el canal Youtube El minuto Nomás Estará subida La sesión Completa Del consejo Municipal Para verla Desde tu teléfono Desde una computadora En el tiempo Que quieras En un Smart TV También Ponés Smart TV Youtube Canal 4 Totoras Y ahí vas a ver Por ejemplo Los partidos Completos Los partidos Que pasamos Los lunes Los vas a ver Con una calidad Maravillosa En tu Smart TV Los partidos Las notas Los informes Los programas Los de Gerardo Los sábados Los noticieros De todos los días Los bingos Bueno La página deportiva De Gerardo Román Que será mañana En vivo A las 2 de la tarde Bueno Todos los programas Están subidos A canal Youtube Los puedes ver En un Smart TV Con muy buena calidad Probalo Si nunca lo probaste Probalo O desde un teléfono Tablet Una notebook Una netbook Desde cualquier Soporte Nuestro canal Youtube Te permite Revivir Todo lo que hacemos Acá Todo lo que se ve Por la frecuencia 2 De cablevisión En vivo Después lo ves Por el canal Youtube Como vas a ver Por supuesto Completa Esta sesión Del consejo Debate Sobre área Industrial Juan Gracias Consejales Creo que Este pedido Apunta De que ya tenemos Que contar Con Con esta autorización En el 2014 El señor Intentente Nos envía una nota Diciendo De que forma Se iba Plantear El lugar Que habíamos Comprado Y que se iba A destinar Para área Industrial Nosotros Consideramos Todos los concejales De ese momento Que era muy bueno Y conveniente Y yo de mi parte Lo sigo sosteniendo Que es bueno Que sea Público Privado Porque me parece Que es Mucho más Acesible Para el municipio Que el privado Pueda hacer También Su inversión No han consultado Sobre Cuando Estaría Esta aprobación Y realmente Ya van Cinco años Después De este Proyecto Que nosotros Por unanimidad Apoyamos De que sea Público Privado Todavía No podamos Contar Con esta Autorización Así que Quiero saber El motivo El por qué Tanta demora Cinco años Estamos hablando De cinco años Y que no Podamos contar En Totora Todavía con la Aprobación Del terreno Cuando Por ahí Hablamos De que Queremos Ver la posibilidad De ayudar A alguien Que quiera Emprender Algo Si no Le estamos Dando Un lugar Que se compró Se hizo la inversión Hace más de seis años Y todavía No tenemos La aprobación Del lugar Así que Creo que Es una falencia Que tuvimos Si se quiere Desde el municipio Porque creo Que esto Se trata De insistir 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 Sobre el tema Y poder haber logrado Estas autorizaciones Así que Es un poco Eso Lo que me Motivó A presentar Este proyecto Para que De una vez Por todas Podamos contar Con esta famosa Aprobación Y poder Brindarles A las empresas Locales Que consideren Que ese lugar Sería apropiado Para llevar adelante Su empresa Poder utilizarlo Fabián Bueno Desde ya Primero Acompañar la minuta Sabemos que Esta es una Materia pendiente En la Generación De empleo De traer Industrias En la ciudad De Tatoras Nunca se gestionó Nada Podemos decir Que Los ejecutivos Que hubo En la ciudad Se gestionó Poco y nada Por lo que es El trabajo Privado O la Erradicación De empresas En la ciudad De Tatoras Sabemos que Estamos en un tiempo Político De un gobierno Nacional Que no Apuesta A la A la industria De hecho Se han Cerrado Alrededor De 10.000 Pymes 12.000 Pymes Industrias Pymes Y grandes Empresas Que fue Retrocediendo En lo que es Materia Empleo Si bien Acá en Tatoras No lo percibimos De hecho Si lo percibimos Porque hay varias Empresas Que En un momento De En otro tiempo Hace unos años Atrás Tenían Alrededor De 200 Empleados 300 Empleados Y hoy Vemos que Esas mismas Empresas Tienen Ajustándose Por la Economía A la que Nos llevó Este gobierno De Mauricio Macri Tuvieron que Desligarse Por la Por el Bajo Consumo Y Fueron Degradando Su producción Hasta tener Que Sacarse De Encima El Material Humano Que es lo más Importante Que son Los que Trabajan Las personas Que están Preparadas Para hacer Distintos Trabajos Bueno Lo veo Complicado En este Momento Si Si La inversión Fue buena En principio Como objetivo De Generar Un Lugar Donde Se radiquen Industrias O No sé Si dará Las dimensiones Para grandes Industrias Pero Lugares Que generen Empleo O Un Trabajo Privado Pero bueno Como dijo El consejero En Giles Pasaron 5 6 Años Y No vemos Gestión Sabemos que En la parte De De ese Tipo De De gestiones Hay Una Persona O dos Que están Nombradas Por el Ejecutivo Que son De De su Equipo De su Equipo Político Que están Fuera De lo que El Empleado Público Planta Permanente ¿No? Con esto No quiero Echarle toda La culpa Que le Corresponde Esa Gestión Sino que Es la Cabeza Siempre La que La que Tiene que Bajar Línea O dar las Órdenes Para que Esas Gestiones Se lleven A cabo Tampoco Quiero ¿Cómo lo puedo Decir? Tampoco Quiero ser Tan Crítico Y tan Duro Con Con este Intendente Sino que Pasaron 36 Años Que Totoras No Genera Empleo Sabemos Que Mucho De la Economía Mucho De los Puestos De Trabajo En En Estas Localidades Pequeñas En Interior Las Da El Campo Pero El Campo Con La Economía Como Está Solamente El Campo No Alcanza Necesitamos Industrializar Las Regiones Industrializar Todo El País Para Para Que Haya Eso Que Tanto Reclamamos Que Los Jóvenes Reclaman Que Vemos Que Todos Los Años Se Gradúan Y Salen Chicos De La Escuela Técnica Y No Tienen Donde Ir A Trabajar Y Se Tienen Que Ir De La Ciudad Con Lo Que Eso Conlleva El Desarraigo Que Es Muy Triste Alejarse De La Familia Y Terminar El Destino Que Dedique A A A Gestionar Este Tipo De De Cuestiones Que Son Tan Importantes Para El Desarrollo De La Ciudad Y Para El Desarrollo De Los Miembros Ciudadanos No Hay Nada Más Lindo Que Nacer Vivir Desarrollarse Y Morir En Tu Ciudad Así Que Vamos A Acompañar La Minuta Y Esperemos Que No Arranque Si No Vamos A Quedar Como Vamos A Caer En La Crítica De Que Hablamos Mucho Y No Hacemos Nada Y Estamos Todos Adentro De De Esa Crítica Así Que Bueno Empujemos Todos Y Dejemos De ser Un poquito Conservadores Y Los que Pensamos De otra Manera Empujemos A los que Si lo son Y Que De una Vez Por Todas Salga Este Tipo De Cuestiones Así Que Voy A Acompañar La Minuta Javier Si Voy A Acompañar Este Pedido De Juan En En 45 Perón Decía Que Gobernar Es Crear Fuentes De Trabajo ¿Usted Se Imaginan Con El Crecimiento O Nacional Con La Termificación Del Trabajo La Necesidad De Que Hoy Hay De Crear Esa Fuente ¿No? Cuesta Creer Que Un Municipio Que Es Una Importante Inversión Todavía No Tenga La Autorización De La Provincia Para Utilizar Ese Espacio Como Parque Industrial Cuando Otras Ciudades Vecinas De Nuestra Localidad Ya Lo Buena El Movimiento Ese Engranaje Es Difícil Darle Soluciones A Temas Como Vivienda Salud Seguridad Espero Que La Respuesta De La Provincia Sea Rápida Y Que Ojalá A Corto Plazo Podamos Tener Un Parque Industrial Que Esté Funcionando A Pleno Para Tener Puente De Trabajo Para Todos los Chicos Doctoras Que No Se Vean La Obligación De 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 Nuestra Fue Lo Último De Nuestro Diario De Totoras Mañana Gran Viernes Por La Televisión Local Dos De La Tarde Todo El Deporte La Página Deportiva Una Hora De Información Deportiva Donde Vamos A Incluir El Resumen De Lo Que Fue La Presentación De Unión En Primera Con Defensores De Centero Nos Llegó El Pimpón Las Mejores Jugadas El De De Vuelta De Este Partido Bueno Que Le Puso Límite A La Ilusión De Unión Por Meterse En La Liguilla Luego De La Levantada En Los Últimos Partidos Por El Rojinegro Juniors Ya Están Semifinales La Cabeza Concentrada De Hugo Tabela De Su Plantel Porque Están Acariciando Una Nueva Final De Las Tantas Que Jugó Juniors En Primera En Los Últimos Años Unión Va A Jugar En Su Cancha Con Esportivo Díaz Para Despedirse Del Clausura Y De La Temporada De Fútbol Mayor De Este 2019 Habrá Hockey Definiciones El Fin De Semana Bueno Todo Eso Lo Va A Comentar Mañana Gerardo Romano A Los Bingo Solidarios Los Almacenes Comercios Si Lo Querés Vender Sumate Comunicate Con Bomberos Vende El Bingo Es Una Buena Generación De Recursos Porque Están Vendiendo Miles De Bingos Todas Las Semanas Es Barato Diez Pesos La Chance De Ganar Mucho Dinero Y Además De Ayudar A Una Institución Que Pero Además La Chance De Ganarte Buen Dinero En El Bingo Solidario Y Bomberos Voluntarios Que Se Sortea Mañana A Las 8 Y Ni Bien Termina El Bingo Gerardo Fontana Hace Sábado Total El Viernes A La Noche Ya Lo Estamos Haciendo Los Últimos Viernes Porque Se Corta La Energía El Sábado Como Todos Los Miércoles De De 12 A 5 De Tarda Así Que Mañana A La Noche Tenés Excelente Televisión Local Hay Muchos Sorteos Ya Confirmados El Jardín Nucleado Hará Un Sorteo Unión El Sorteo Mensual Del Lingo Computarizado Unión El Sorteo Del Fútbol Mayor Los Con Cristian Fontana Hacemos Todos Los Días Nuestro Diario De Totoras Por La TV Local Que Tengan Buena Jornada Nos Encontramos A cada Momento En El Facebook De Canal 4 El Más Informado De La Ciudad El Que Eligen Todos Para Saber Lo Que Pasa En Esta Nuestra Comunidad De Totoras Y Todo Lo Que Quieres Ver En Videos Ingresar A Nuestro Canal Youtube Te Repito Teléfono Tablet Notebook Smart TV Pone Youtube Canal 4 Totoras Vas a ver Con Excelente Calidad Todos Los Noticieros El Fútbol Y Todo Lo Que Pasamos Por La TV Local Nada Más Gracias Hasta Cada Momento De D De De Hambun De 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 Deoh